a ver shiro aquí cáliz de ayaka gorro de yelan y gorro de toma o sea cáliz de ayaka y los cascos de los otros dos cáliz de ayaka del set bueno bueno bastante bastante op cáliz de bono daño crío del set crío con 11 de ataque 18 con 7 de daño y 10 con 9 de probabilidad me parece que está bastante potente me parece muy pero que muy buen cáliz este yo creo que sí que entraría perfectamente en los de nivel got casco de toma casco sí pero no de daño con básicamente muchísima probabilidad y con algo de maestría 16 con 7 probabilidad de maestría evidentemente es un casco muy muy bueno pero al final para nivel got 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 para mí se quedaría un poco corto y el de yelan lo mismo el de yelan lo mismo casco de probabilidad con 33 con 4 de daño que es una burrada con ataque pero que no le sirve a yelan y con vida plana si estuviera sido encima con un dupe estuviera sido vida porcentual con su dupe un 10% de vida porcentual la cosa habría cambiado es muy muy bueno pero se queda ahí ahí de entrar en nivel got para mí obviamente tanto de toma como este son los dos buenísimos pero para mí se queda un pilín por debajo de del nivel gol del nivel got flor pluma y reloj viajero de escaparate aquí deco es uno que ha usado el y q ya he dicho se lo pongo todo al mismo y así que no se muera que no se muera flor pluma reloj y encima se lo pongo de escaparate y sólo le pongo esto ahí grande grande de co vale flor flor 28 de daño con 3 y medio de probabilidad con 9 con 7 de recarga vida que en principio no sé a quién le podría servir lo dicho muy muy buen artefacto pero quizás para mí se queda un pelín evidentemente cualquiera lo querríamos pero se queda un pelín por debajo de las salvajadas que estamos viendo la pluma bueno la pluma 28 de daño con 3 con 9 de probabilidad con ataque y con 12 con 3 de recarga por ejemplo un bennet mataría por esta pluma con un montón de daño con un montón de recarga y algo de probabilidad ataque es una muy buena pluma muy buena pluma ya digo un bennet fliparía con esto y el reloj de maestría el reloj de maestría me gusta mucho el reloj de maestría me gusta mucho reloj de maestría con una burrada de daño y de recarga 25 con 6 de daño 17 y medio de recarga y para rematar un poco de probabilidad y de ataque me parece un pedazo de rojo de maestría de este sí que me parece que es god god así que lo es mucho más fácil a ver corona de naida pluma de zongli y cáliz de yunjin vale corona de naida a ver yaman corona de naida del set vale bastante bastante bien del set que ya es un plus de probabilidad con 20 de daño un poco de recarga 40 de maestría estaría ahí 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 al filo de dentro no dentro o sea que es buenísimo está claro tengo dudas y buenísimo nivel god está ahí 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 al filito pluma de zongli pluma de zongli tenacidad set de tenacidad bueno lo mismo tiene 15 con 5 de daño 9 con 3 de probabilidad con 10 y medio de vida con 13 recarga tiene de todo y bastante está bastante bastante bien obviamente es una pedazo de pluma ahí ahí entre entre muy muy buena y nivel god entre muy muy buena nivel god y el cáliz de yunjin el cáliz además los dos son del set lo cual suma y yunjin lo mismo el cáliz también es del set de defensa lo mismo 20 9 con 3 el ataque no sé ni siquiera si sirva yunjin o no la verdad que mi yunjin está a nivel 20 el plus de que sea del set ok los tres estarían ahí ahí al borde de entre muy muy buenos y nivel god ahí 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 en esa línea en esa línea están medio flojos no medio flojos no cabrón están están muy muy bien entre el muy muy bien y el nivel god vale 6 centímetros dice que los tres de dory me la ha puesto también de escaparate lo cual se agradece los tres de dory empezamos con una plumita de recuerdos del bosque de 42 de daño ya con esto ya es buena ya con esto es muy buena no buena es muy buena que si además la acompañas con 19 de maestría con un rol máximo de probabilidad 3 con 9 y un rol alto de ataque esto sí que es una pluma nivel god esta es una pluma nivel god 42 de daño 19 de maestría 3 con 9 de probabilidad 5 con 8 de ataque un pedazo de pluma calis de emblema de crío de bueno daño crío con 22 casi de daño 11 con 3 de probabilidad y un poco de recarga es muy muy bueno muy muy pero que muy bueno ahí estaría nuevamente entre muy 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 bueno y nivel god me quedo con la pluma también te digo me quedo con la pluma si en vez de ser crío fuera hidro piro una yelan una shanling le daría un poco más de valor pero bueno aún así es un pedazo de cáliz y el casco de probabilidad que tampoco está nada mal este está bastante potente probabilidad con 22 y medio de daño 11 con 1 de ataque y 58 de maestría que es mucha maestría mucha maestría más teniendo en cuenta con un montón de daño y con un buen ataque este sí me parece un casco muy pero que muy bueno el casco y la pluma me parecen espectaculares pluma de shogun cáliz está muy muy bien nuevamente ahí hay mis dudas de si lo consideraría nivel god o no creo que no llegaría pero por poco cáliz de naida cáliz de naida bueno daño de endro del set nuevo de sumeru casi 15 de daño 10 de probabilidad 12 con 3 de recarga bueno por la dificultad de sacar un de endro de este set con buenas super stats nuevamente como como lo de como la pluma de la shogun ahí 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 que es buenísimo no hay duda nivel god ahí sí que tengo mis dudas y flor de ayaka flor de ayaka aquí estamos vale la flor sí que se acerca más o sea 26 con 4 de daño casi 11 de probabilidad y un poco de ataque la flor sí que está bastante bastante potente y Gracias por ver el video.